Muy buenas, en el vídeo reacción de hoy tenemos como protagonista a Cepeda. Me habéis pedido muchísimo que reaccione a canciones suyas. Ya reaccioné en su día a Cuéntale, que por cierto me gustó un montón. Así que en esta ocasión vengo a reaccionar al último single que estrenó hace unas semanas que se llama Se nos rompió el amor, Nene, que pertenece al que será su próximo disco. Y veremos a ver con qué nos sorprende. Es un tema pop que he leído que va cogiendo ritmo. Así que tengo muchísimas ganas de escucharlo y por supuesto de ver el videoclip que estoy viendo ya que comienza en el metro de Callao, aquí en Madrid. Así que sin más dilación, pues vamos a ver cómo suena. Ya sabemos que las canciones de Cepeda tienen mucho mensaje, son muy intensas. Así que vamos a intentar no solo reaccionar sino también escuchar un poquito esa letra. Veamos cómo suena y cómo se ve en el videoclip Se nos rompió el amor, Nene, de Luis Cepeda. ¡Uy! Ese parón ahí del instrumental. Vemos cómo se va frenando, me gusta ese recurso. Mucho color cálido de momento en el videoclip. ¡Guau! Aquí aceleramos la base. Te clavé el puñal que te dolía. Vemos cómo se va acelerando constantemente la base. Me gusta esta construcción. ¡Batería! ¡Qué bonita! ¡Madre mía! Bueno, me está gustando un montón la construcción de la canción porque estoy acostumbrado a escuchar en Cepeda temas más melódicos, más relajados. Bueno, no todos obviamente, pero bueno, en general. Y de repente aquí vemos cómo va evolucionando y cómo la base cada vez va más rápido hasta romperla en el estribillo con esa batería. Batería, súper potente y con un mensaje potente también, con un mensaje también como que está, lo que he escuchado un poquito, como que está pidiendo perdón por haberte hecho daño, porque te dolía, ¿no? Entonces, de momento, muy bien. Yo sé que a muchas y a muchos, pues Cepeda le suena a muchos otros artistas, pero para mí tiene algo que le hace especial. Tiene algo muy característico de él, aparte de sus letras, su música, también es lo que transmite. A mí me transmite muchísimo Cepeda. Fijaos que cuando la época de UT no era de mis favoritos porque estaba como muy, no sé, como muy encogido, muy tapado en el programa y no era capaz de sacar su verdadero yo. Pero a la hora de realizar su música, Cepeda es de los que más calidad tiene, sin lugar a dudas, de los que ofrece producciones más trabajadas, más construidas y para mí tiene un talento muy grande. Vamos a continuar, pero es que no hay canción que yo escuche de Cepeda que no me guste. Es muy bueno, el tío es muy bueno. Vamos a continuar. ¿Veis? Aquí tenemos otra vez esta base más acelerada. Habla ahí de promesas que le hacía. La guitarra entra aquí ahora. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No te regalé el clavel que merecías. ¡Guau! Aquí entra la batería de nuevo. Me gusta él ahí bailando por las calles de Madrid. Con esos pocos, con ese color cálido. ¡Qué bonito! Aquí hemos visto como ha desaparecido la batería y solo está la guitarra. Y ahora debe volver a aparecer para darle total empaque y potencia. Entiendo. Ahí está. Muy buena. Muy buena. También con la voz en un tono más agudo. Y aquí relajamos la base de fondo para darle más potencia a su voz. Más importancia. ¡Guau! Ay, perdón, que había cortado justo el último acorde. Vamos a ver. Siempre lo digo y me lo veréis decir en cada reacción. Cepeda siempre apuesta por la sencillez, por lo sencillo, por los pequeños detalles. Aquí de nuevo un videoclip sencillo, el caminando por las calles de Madrid, pero lanzando un mensaje tan potente, que transmite tanto. Un mensaje de te ha hecho mucho daño, te volvería a ver, te volvería a vivir todo. Pero hacerlo de otra manera, no clavarte ese puñal, no sé. Es decir, es un mensaje con mucho trasfondo. Sus canciones son muy profundas. Igual que cuando reaccioné a Cuéntale. Que esos pequeños detalles, esa pequeña iluminación, un cigarrillo encendiéndose, una luz de fondo, pues aquí igual. Al final son todo detallitos. Y cómo juega a esa iluminación cálida con las propias calles de la ciudad. Pero esos planos tan bonitos que puede ofrecer Madrid en este caso. Y cómo lo mezcla todo, pero sobre todo a nivel base instrumental, es muy buena. Porque ha empezado muy melódica, ha ido acelerando cada vez más. Luego hemos pasado a batería. Luego ha incluido en la segunda parte la guitarra. Luego una cosa muy inteligente que ha hecho dos. A la hora del puente ha eliminado, bueno, ha suprimido en esa parte la batería. Dejando solo la guitarra para luego incluir la batería de nuevo y darle ese empaque, esa potencia final. Y luego aparte después de esa fiesta, después de esa potencia, ha venido todavía más el que ha mezclado. Guitarra, batería y además un tono de voz más agudo para romperlo del todo. Para luego acabar en base melódica con ese último acorde que hemos escuchado aquí. Entonces es que esto es producción de una canción. Esto es trabajar una canción. Esto es dedicarle tiempo y cariño a una canción. Tiene mensaje, tiene un trabajo instrumental brutal, tiene un videoclip sencillo pero efectivo que tantas veces he dicho que no hace falta fuegos artificiales en cada videoclip y gastarse millones en un videoclip para que sea bueno. Parece que estoy haciendo una propaganda de Cepeda pero no la hago. Al final es lo que siento cada vez que escucho sus canciones y voy a seguir reaccionando a cada canción que saque y si puedo traeré aquí cuando saque el disco y lo analizaremos y veremos canciones y veremos todo. Porque al final es un tío que se lo merece y que se merece apoyo. Al final sufrió mucho en su época de Notéa aunque no viene al cuenta ahora a decir porque al final no lo encontraba en el estilo o él no terminaba de explotar. Se veía yo creo comido un poco por otros perfiles de compañeros y estuvo ahí muy agazapado. Pero al final cuando ha podido ya alejarse de todo eso y demostrar su talento pues aquí está. Es que es obvio, no hace falta que yo un minundi como yo venga a reaccionar a una canción suya porque el trabajo de producción o a venir a destacar el trabajo es evidente. Una persona con solo escuchar una canción si te centras un poquito en la base instrumental más allá de mensajes y demás de la canción se nota cuando una canción está trabajada o cuando simplemente te basas en poner una base machacona constantemente todo el rato durante 3-4 minutos y no hay nada de trabajo ahí detrás. Pero aquí obviamente lo hay. Así que me ha gustado muchísimo esta canción. Este se nos rompió el amor que por cierto aquí en España tenemos otro se nos rompió el amor de la gran Rocío Jurado. Así que bueno, como simple dato. ¿Qué os ha parecido a vosotras y a vosotras esta canción de Cepeda? Espero que os haya gustado tanto la canción como el vídeo en sí. Ya me comentaréis, como digo siempre en cada vídeo, siento ser repetitivo pero os lo merecéis. Muchísimas gracias por seguir ahí, por darle me gusta a los vídeos, por compartirlos, por suscribiros, que también os suscribís, por donarme, por haceros miembro, por todo, por todo en general. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Un beso enorme. Se os quiere. Se os quiere.